Mira, y ahora se empieza a mover. Están moviendo, se ve muy despacito, la máquina que transporta cobre. El ferrocarril de Fepasa. Lo están moviendo hacia atrás. Y por eso entonces se desploman aquí unos fierros, unos pedazos de fierro, de lo que fue en algún momento la locomotora principal. Esto acaba, por supuesto, Alejandro, con mucho resguardo, pensando que aquí también hay una persona que se encuentra ahí. Y estamos tomando todos los resguardos, no queremos dar ninguna imagen que no corresponda a los hechos. Pero bueno, esto está ocurriendo en este momento. Se está desplazando el tren. El tren de carga se está desplazando hacia atrás. Si lo quieres de otra forma, Rodrigo, se está desplazando hacia el sur. Se debe haber movido unos 50 centímetros hacia atrás. Y eso permitió entonces que cayeran unas latas que han quedado atrapadas, media enredadas, con el vagón del ferrocarril de F, que está colgando en este momento. Ahora se empieza a mover, se empieza a mover ya con más decisión, diría yo, hacia atrás, hacia el sur. Y bueno, caen las latas. Es impresionante. Caen las latas de lo que fue la parte adelante del primer ferrocarril. Y aquí una imagen tremenda. Aquí vemos el daño, el golpe, la violencia que sufrió el ferrocarril que transportaba los ánodos de cobre. Miren el daño, cómo debe haber sido el impacto. Quedó completamente dañado. Esta es la primera parte, la primera parte del ferrocarril, ¿no es cierto? La locomotora ha quedado completamente dañado. Ya ha sido retirado hacia atrás. Y una parte ha caído acá, al medio, pero ya al menos han sido despejados. Ha sido retirada, yo diría, unos 15, 20 metros hacia atrás, hacia el sur. Y ha quedado colgando acá. Y me parece que ahora lo van a bajar. Empiezan a bajar. ¿Hay cables de alta tensión o no, Roberto? A los lados de electricidad también. ¿Hay cables? Sí, hay cables de alta tensión. ¿Y se ha cuidado eso? ¿O no se han pasado a llevar? Hay que mirar eso también con detalle. Sí, lo desconectaron. Sí, Rodrigo, muy buen punto. Esos cables de todos modos ya no están electrificados. Vimos la mañana que se hizo un trabajo. No están con electricidad, pero no los cortaron. Nos llamó la atención esto, que no los han cortado. Y ahora corre riesgo de cortarse porque el ferrocarril está en este momento bajando, el tren. Y ha quedado con un pedazo de la locomotora que se despedazó colgando. Y esa locomotora ahora está agarrando todos los cables. Más abajo queda una parte importante de la locomotora. Es impresionante. Y esto te refleja el nivel de impacto, el nivel de golpe, el choque que hubo esta madrugada y que ha costado lamentablemente la vida a dos maquinistas del tren que transportaba las láminas de cobre y que ha dejado nueve personas heridas. Ha quedado suspendido. Ahora algo pasa porque no siguieron bajando. Tiene que ver, yo creo, con que debajo del primer vagón, el vagón que recibió el choque y que se montó encima del tren privado, ha quedado una serie de fierros colgando. Vamos a ver cuál va a ser la operación ahí en ese sentido. Si será una operación humana o va a ser una operación de máquinas para retirar eso. Bueno, ahora, Alejandro, le digo a mi camarógrafo, con mucho cuidado porque están pasando los bomberos para hacer aquí una información muy sensible, el retiro de los restos del maquinista que había quedado atrapado en medio de los fierros producto del accidente. Yo creo, Alejandro, que mejor nos enfoquemos para allá, mantengamos ahí, sí, exactamente, muy bien, con mucha prudencia. Este es un tema delicado, sensible. No lo vamos a transmitir. Va los bomberos, entonces, a buscar los restos del operario, del maquinista que había quedado recordando que producto de este choque, un maquinista salió inyectado y otro había quedado entre medio de los fierros. Ahora bomberos va a hacer este procedimiento, están pasando. Por lo tanto, bueno, es una imagen que nosotros vamos a preferir no dar por la sensibilidad de aquello. Y ahora vuelven a sonar los pitos, vuelven a sonar los pitos y esto tiene que ver principalmente... Voy a escuchar un poquito el ambiente, escuchemos el ambiente. Vale, vale. Bueno, han subido ahora el vagón, el tren de Efe, lo han subido y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque ha quedado un pedazo de lata enorme enganchado y me da la impresión que ese es el que está obstaculizando ahora el recuerdo. Bueno, pero eso es lo que ocurre ahora, en este momento bomberos está produciendo el maquinista fallecido también. No vamos a dar por la sensibilidad de aquello, no lo queremos hacer tampoco, pero esto es lo que está ocurriendo y ahora vuelven a sonar los pitos. Se están subiendo, la grúa está subiendo, está haciendo una operación aquí que pudiera haber quizás con esquivar los cables del tendido de la vía férrea, Rodrigo Sepúlveda. Bien, ahí escuchamos el silbato, este es perfecto para Rieger, que es el personal que trabaja en la señalética para apoyar las labores del personal de grúa ahí en ese sector. Ya vuelvo contigo, Roberto Sá, condolencias para las familias, condolencias para las familias. Y ojalá saber quiénes son, ojo con esto, cuáles son los peritos en accidentes ferroviarios que están ahí, cuáles son los peritos en accidentes ferroviarios que están ahí haciendo la investigación. Eso es relevante también para el fondo de esto. Hacemos la pausa nosotros acá en la televisión abierta, son la 1.53 y ustedes van a seguir con Jaime Leighton en YouTube. Jaime les va a explicar qué va a pasar de aquí hasta la tarde y mañana en las zonas del sur donde está lloviendo y mucho, qué va a pasar mañana en la región metropolitana. Y ya nos enganchamos también con Jaime acá en la televisión abierta. ¿Les parece? Pausa breve, seguimos con Jaime. Dale, un gusto. ¡Gracias!